Ya estamos al aire en tu programa Jardero que es parto. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal ahora? Siempre contentos, siempre entusiasmados. Martes 2 de octubre, un día muy importante para la historia contemporánea de nuestro país, lo sucedido tristemente en el 68 en Platelorco, en donde, pues, masacran y matan a los estudiantes y bueno, esto es un hecho lamentable que ha marcado también la historia de nuestro país. Por eso, desde aquí decimos, quienes somos gente de izquierda, de lucha, de justicia social, ni perdón, ni olvido. Y desde aquí, toda la solidaridad por aquellos que levantan la voz, por aquellos que exigen y que demandan y que piden vivir en un México más justo y con más democracia. Saludos también y, pues, me da mucho gusto porque ayer estuvieron, dijeran ahí los fondos de Cristian Maloix, ahí estaba Lulí de Rojo, desde aquí un saludo, por ahí, pues, nos mandamos una buena llacos señal. No estamos tampoco peleados con el desarrollo, con la parte de la generación de empleo, de riqueza, por supuesto, pero siempre con un sentido de equilibrio, de justicia y de ponderar, por supuesto, al que menos quiere. Y bueno, también está aquí con nosotros el mismísimo Menamex, que hoy trae una camisa muy copetona, está listo. Y con todo, ¿qué nos cuentas, Menamex? También tú estuviste ayer en la Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!